no pues aquí está el joven pan joven pan no sé cómo se irá pero algo así 794 millones dice que tenía más de un millón un millón 700 mil o algo así tiene el baronet y el general en cada uno a ver si le hacen algunos rally y todo eso de cuánto están bajando no por ser el vídeo y vamos a contar cuando haga un rally pero que le hicieron un rally el wey 627 millones ufa o fama rufa bueno gente pues lo que pasa cuando se quedan dormidones de dejan cerote así que pónganse las pilas a atacar que se mueran las topas atacar de todo eso porque la mente es un desperdicio de dinero por ejemplo estoy pendiente que no se levante y se dé cuenta de qué del rally viene otro rally hemos hasta checando a ver con un montón de recursos allí no sé si lo dejaron cero y todo eso porque está jbt lo que es muy fuerte ese set ese set a cg tj de a uno sobre mi nombre si te quedes y no te ponen a escudo y te quedas dormido te dejan cero rápidamente así que como ven pues vamos a ver 127 millones y te tenía 700 se ve que y ya le bajaron 100 más de 100 millones con no sé cuánto rally no vi se me fue la conexión y todo eso podemos haber 127 millones 627 millones y 611 millones y 16 millones le bajaron a estos de lo hace que no está haciendo rally durante siendo rally poco a poco aquí lo vamos a quedar ya porque este tuvo un error se me fue la red y están haciendo más rally cinco minutos diez minutos y te creo dejan cero gente como mal está yo hay pana y que no se pone escudazo y pues se quedó dormido pues no si estaba en un gremio y todo eso y lo sacaron para que no no se viera o los mismos de su gremio lo le pusieron el dedo pero lo que pasa muchas veces que lo mismo si no se traicionan y se dejan cero entre ellos 90 jbt porque en un gremio muy fuerte no así pues si tiene jbt tiene ahorita pues casi 53 millones de puentes demasiado que por eso esto se dedican a hacer rally no más ya saben en cuanto para ser emperador y todo eso y las fortaleces imperiales y todo eso se encargan se la llevan haciendo rally no muy fuertes y ya tiene mucha experiencia estos locos y que más eje jbt es más que una experiencia están llegando más atrás en dos puntos pues no sé que son de cada uno y estos son de cada 263 no pongo haciendo puntos para cada vez que lo que torna creemos primero ellos porque muchos puntaje mucho puntaje con con yo hay paz y todo están haciendo puntos por trabajando puntos yo llamada yo nosotros ya quisiéramos nosotros andar con ellos ahí y haciendo puntaje no porque cada 263 la mayoría son cada 23 que tras los rallies y se está llevando un montón de puntos millones de puntos con ese yo y pan y vamos a seguir viendo gente mucho fuerte mucho fuerte jbt no los gremios más temibles que le tener mal a la gente por color real y si no te ponen escudo con jbt si estás en tu reino y te van a masacrar porque no te van a hacer papilla pues así que en otro rally de jbt de 39 sin 511 y de quemado gente sin 523 millones uff casi 90 acá le bajó 90 millones de bajó de un jalón a este este mucho power este el 4 en tener sin sin nombre un equipo de muy bueno que tiene campeón a ver otro 470 millones gente creo que ya demasiado le bajaron casi 300 millones cuando estamos nosotros y le siguen voy a ya creo que ya y lo dejaron cero porque le están atacando de uno bueno ahí los locos enviando sus mensajes y todo eso pues muy mal ahí por parte de yo y pan que no se puso escudo nada y ya lo dejaron cerote web por no ponerse las pilas pues han enviando caritas ahí los de los gremios estos s z jbt n gb y dándole con todos los loquitos estos muchos muchos millones imagina que no se haya dado cuenta que no se acordó del escudo dice no pues me la pelan tengo muchos billones está diciendo uno que tenía que le bajaron más de un billón no no hay si saben los comentarios ponganme si se dio cuenta de esta batalla ponganme en los comentarios cuántos poder tenía porque yo alcancé nomás a los 700 millones y ya había visto que que está poniendo las coordenadas de ellos pero no había no había no había afirmado pues cuando lo habían quitado gente si lo vieron en otro canal y me pueden decir cuántos millones tenía y para ponerle en los comentarios no porque ya me tocó más en la mitad yo creo y pónganse abusados gente mejor pónganse de perder tropas atacando y todo eso no hace como salamanza que se quedó dormido y observaron lo que le pasó al ipad ponganse en escudadas no se crean jugos no se crean los más fuertes y todo eso porque lo van a no van a seriar pues aquí todavía le pusieron los títulos pues no sirven a los títulos ya de los quitaron ya no merece la pena pues no me hace la pena que que quiere ponga el título porque ya eso mucho puso mucho mucho gremio y ahora están mejor tiene millones de recursos lo están poniendo cerote no recursos que estos tienen billones de recursos muchas veces y duran un montón para quitárselo pero de todos estos se los quitan de volar con 50 ataques ya están viendo caritas una vio como cinco caritas ahí una jbt ahí tiene gemas tiene gemas loco para seguir enviando no sé desde qué gremio era yo creo que era de jbt se me hace que era este este individuo y y pues cerote gente ya sabe que se tiene que poner las pilas con los escudos y todo eso ya que si no te la pones esta tradición el mismo greño te saca y te pone a cerrar list para que para hacer puntaje un bloque de cada uno pero que era del gremio ya se me imagina el gremio ya se pero no se mira ni uno de cada uno aquí que haya sido a ver casi todos son de cada el caso 163 por una lástima una lástima gente aquí demasiados gremios una lástima que hayan bajado más de un billón a lo que la noticia que me dijeron que más de un billón y que ponganse las pilas dale con todo a encabecar todo el tiempo y si cree que no va a estar activo y te crees superior creo que te deja cero pues ponte un escudo no contiene escudo una defensa ponte un equipo no vi que equipo traía el jay pants no podría un buen equipo el wey pero ni así no porque eran demasiados reales y que cuando se levanta el wey pues tiene un buen poder tiene un buen poder pero perdió demasiado wey le van a quedar algunas de cuatro la mayoría de estos weyes hacen nomás para para curar 250 acá así que gente pero creo que le gustó el vídeo y si lo vieron pongamos en los comentarios y cuánto poderle bajaron realmente y ya le contó gente ya saben esto estamos acá de acá y y a veces de menos levitos de trampas y todos esos estampados y ánimo hable con todo ya le están enviando los últimos ataques ya sabes deje su comentario suscribirse y deja tu like y ánimo espero que haya gustado el vídeo o no rato